Y acá estamos de vuelta y llega entonces el momento de repasar los números, las caras y empezamos con los números, los números de este miércoles. Mil millones de dólares, lo que se estima que ha logrado recaudar en los últimos años Dominica vendiendo ciudadanías, vendiendo pasaportes dorados. Así se llama el pasaporte que se consigue a través del pago de una determinada suma de dinero, importante porque tiene que ver con un pasaporte que muchos países tienen, que se entrega para aquellos que están dispuestos a invertir en el país. Es una forma de incentivar las inversiones ofreciendo entonces ciudadanía. Lo que sucede es que en el caso de Dominica, ¿cómo ocurre en otras islas? Por ejemplo, Dominica es una isla del Caribe que fue colonia británica, muy chiquita, 60.000 habitantes. Hay un caso similar con Vanuatu, que es una isla del Pacífico, que hace una práctica similar. Países que no es que entregan la ciudadanía y el pasaporte a aquellos que vienen, se instalan, ponen una cifra importante de dinero que abre empresas, que abre fábricas y que reactiva la economía. No, no, no. Solamente hay que pagar. No importa ese dinero cómo se invierte. ¿Y por qué alguien quiere pagar para tener la ciudadanía de Dominica? Bueno, entre otras cosas, porque permite esto tener la ciudadanía o una ciudadanía y un pasaporte que tiene acceso a un montón de países sin visa. Eso, para personas que quizás por alguna razón vienen siendo perseguidas, puede ser una gran ventaja. Lo que se ha descubierto es que en este esquema, en el cual recaudó cerca de mil millones de dólares, Dominica ha provisto de ciudadanías a, por ejemplo, ex espías afganos vinculados a los taribanes, a un multimillonario turco condenado por fraude, a magnates que están sospechados de haber cometido múltiples delitos. Es decir, personajes bastante oscuros, con mucho dinero, que en muchos casos están huyendo de sus países y que tienen la posibilidad de viajar por el mundo limitada, porque con sus pasaportes tendrían poca visa, sacan la ciudadanía de Dominica y de esta manera pueden evadir de alguna manera la justicia. Un escándalo que empieza a aparecer recién por estos días. Segundo número del día. 60 millones, la deuda que no va a poder pagar Country Garden, la mayor desarrolladora inmobiliaria de China. O habría que decir, la que fuera, en el pasado, hasta el pasado tan reciente como hace algunos pocos meses, la mayor desarrolladora inmobiliaria de China, porque al incumplir con este pago, en el marco ya de una crisis crediticia que se viene agravando desde hace tiempo, esta empresa empieza a ingresar en un declive que probablemente no tenga resolución. Lo mismo que le pasó en su momento a Evergrande, la otra gran desarrolladora inmobiliaria que entró en crisis en China. Estamos hablando de dos episodios sintomáticos de la fenomenal crisis inmobiliaria que está sufriendo China, porque se terminó, se rompió la burbuja inmobiliaria, porque ya está claro que no va a seguir habiendo un aumento de la población en condiciones de comprar vivienda que justifique la construcción de vivienda de la manera en la cual se estaba construyendo, al ritmo que se estaba construyendo, porque además ya no están dadas las condiciones crediticias, porque cambió el sistema bancario y financiero, y la lógica del sistema financiero en China. Este es un problema enorme, porque el gran motor del ahorro del crédito en China era, por el lado del mercado inmobiliario, un mercado que está cada vez más parado.